¡Gracias! 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 Por vivir en tu camino, desprecirás mis besos, un cariño verdader, sin mentiras, sin mentiras, el amor cuando es sincero, se encuentra lo mismo. De las tolas en un casil, en un mil en esta, nada me importa que vivir en la vida de mi cariño, el vive o no es la vida, es tan soñar. Cuando quieras, yo sé que algún día me darás con tu cariño toda la felicidad.